Les presentamos las noticias del fin de semana Ministerio Público realiza allanamientos en Escuintla La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público En coordinación con la Policía Nacional Civil PNC Realizan 7 diligencias de allanamiento en Escuintla Estos operativos tienen como fin la inspección, registro y secuestro de evidencias Para fortalecer investigaciones en curso sobre extorsiones en este departamento Presunto plagiario capturado en Petén El Comando Antisecuestro reporta liberación de una madre y dos hijos menores Quienes eran mantenidas cautivas y por cuya liberación pretendían 500.000 quetzales El hecho ocurrió en el barrio del centro La Libertad Petén Donde la madrugada de este sábado fue detenido Ludi De 24 años presunto miembro de una banda de secuestradores Llevaban marihuana y escopeta de manera ilegal En el kilómetro 311 Ruta Interamericana Cuidirección del municipio de La Libertad Huehuetenango Fueron capturados Edgar de 42 años Y Gildardo de 23 años Sorprendidos cuando llevaban de manera ilegal Una escopeta y una libra aproximadamente de marihuana Tras ataque armado Capturan a presunto sicario y marero 18 El presunto responsable de haber realizado un ataque armado Fue capturado en una pronta acción En el asentamiento Candelaria Colonia de Limón Zona 18 El detenido es David de 19 años alias el Moy Quien fue sorprendido con un revólver en la mano Con el cual presuntamente disparó a una persona en ese lugar PNC lleva a cabo requisa en cárcel de Quetzaltenango La Policía Nacional Civil e investigadores de Difanda Se encuentran realizando una requisa En la granja modelo de rehabilitación penal Cantel de Quetzaltenango Con el fin de detener las extorsiones en este lugar Finaliza la huelga en la Torre Eiffel La Torre Eiffel cerrada desde el lunes 19 de febrero Por una huelga de personal Reabrirá este domingo 25 Tras un acuerdo entre los sindicatos y la sociedad que gestiona el monumento La dirección de la sociedad de explotación de la Torre Eiffel Y las centrales sindicales alcanzaron un acuerdo Que establece que ambas partes supervisen regularmente el modelo de negocio de la empresa Afirmó el organismo en un comunicado enviado a la AFP Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV y Radio Feilo